Celebraciones de año nuevo En México es tradicional recibir el año nuevo con 12 uvas que se comen de acuerdo a las campanadas o bien salir con la maleta para traer los viajes. Pero, ¿te has preguntado qué hacen en otros países? Escocia Los escoceses festejan el homenay, que consiste en buscar un barril de madera al que se le prende fuego y se pone a rodar por las calles. Según dicen, es para permitir el paso del año nuevo. Además, después de medianoche van a ver a sus allegados para desearles feliz año nuevo y les ofrecen un trago de whisky y un pedazo de pastel de avena. Brasil Es tradición que en la víspera del año nuevo, locales y turistas deben saltar siete olas, encender una vela blanca y enviar una ofrenda a Lemajá, reina del océano. Otra tradición es tomar siete trozos de granada, chuparlos y envolverlos en un papel brillante oro que debe guardarse en la cartera para traer dinero y prosperidad. Bahamas El festejo con danza y música africanas se conserva hasta hoy en día. Se realiza un gran desfile formal y organizado, con disfraces sofisticados y música con mucho ritmo y un cortejo de bailarines enmascarados, en trajes coloridos y luminosos. Por grupo, los participantes eligen un tema y confesionan sus trajes en función del tema retenido. Solo hay un ganador. Alemania Los alemanes desafían el destino mediante una ceremonia que ellos llaman Benglesen. Este ritual consiste en develar los misterios del futuro con una barra de plomo que pasa por una soldadora. Se funde hasta hacerse agua y las gotas plateadas se vierten en un vaso cuando el alba empieza a despuntar. El plomo líquido se vuelve sólido nuevamente y alcanza formas extrañas que con mucha imaginación pueden predecir el futuro. Colombia En Colombia se realiza el tradicional baño con las siete hierbas amargas en la víspera del año nuevo para alejar las malas energías, mientras que para atraer el dinero en el año que inicia, el ritual a seguirse consiste en colocar lentejas en la cartera o bien tres hojas de laurel en los zapatos si se desea cambiar de trabajo. París Fieles a su larga tradición vinícola, los franceses despiden el año brindando con copas de champán y bebiendo vino blanco y vino caliente. Un lugar al que no pueden faltar es a la avenida de los Campos Elíseos en donde se congregan miles de parisinos para contemplar el espectáculo de fuegos artificiales. Para Siglovisión, Dinora Solís Celebraciones de Año Nuevo Celebraciones de Año Nuevo ¡Suscríbete al canal!